Bueno, 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 bueno chicos, que esto empieza ya, que esto parece que va a empezar en breves Tenemos el Virtus.Pro contra, bueno, contra uno de los grandes, contra Fnatic Partidazo el que se nos viene por delante, pongamos aquí un poco la cámara para ver a los jugadores Vemos a los chicos de Virtus.Pro como están todos juntos en corrillo para empezar este partido Algunos de los jugadores ya están en calentamiento y Virtus.Pro que se enfrenta contra Fnatic Y al revés, Fnatic contra Virtus.Pro, veamos cuál de todos es el mejor Vemos allá, Krimz comiéndose el bocata antes de empezar, cogiendo fuerzas, arrancando el partido Madre mía, Krimz, qué máquina, eh, comiéndose el bocadillo ahí como, como buen, como buen vikingo Como buen vikingo comiéndose el bocadillo Y bueno, el stage ya sabemos, precioso, el partido que nos depara ahora mismo, la verdad es que es de lo mejorcito Virtus.Pro ha caído de menos a más durante todo el torneo, empezó bastante mal perdiendo alguno de los partidos No ha sido su mejor torneo para nada Y Fnatic que tampoco es que haya brillado demasiado La verdad es que no ha sido el mejor Fnatic, ni muchísimo menos En Barcelona vimos como tiene un nivel muy alto Pero a partir de ahí como que se ha ido frenando bastante el nivel de este, de este equipo sueco Por lo, por parte de, de Virtus.Pro veamos que tal acaba saliendo Lo he dicho, Virtus.Pro el equipo al que es muy difícil apostarle Porque no sabe si apostarle en contra o en contra a favor Porque en cualquier momento, sabes que puede ganarte a un Fnatic Como puede caer contra un equipo relativamente inferior Puede ser que un equipo inferior le acabe dando una paliza a Virtus.Pro Y después al revés Por cierto, primer mapa va a ser Train Y por lo tanto, que sepáis que bueno, que puede pasar de todo Porque el tren que tienen es muy bueno Pero es que el segundo mapa lo tienen un poco más complicado El segundo mapa va a ser Inferno Y en el caso de empate nos iremos a Overpass El último mapa seleccionado en ese fase de Picks y Bans Y veamos que tal les acaba saliendo a los chicos Seguimos teniendo voz en los comentarios Así que voy a dejarlo sin sonido Vamos a seguir viendo las imágenes Voy a dejarlo sin sonido puesto que la imagen, bueno Escuchar en inglés por detrás de fondo me va a volver totalmente loco Pero vamos, puedo suponer que Train lo habrá seleccionado Virtus.Pro de cajón Y luego el segundo que va a ser Inferno Lo debe de haber seleccionado Fnatic Porque Fnatic tiene un muy buen Inferno Virtus.Pro tiene un muy buen Train Entonces claro, está ahí Y el último va a ser Overpass Que es donde se la van a jugar Porque bueno, va a ser el decisivo Va a ser el decisivo El primero, ya digo, Train Segundo, va a ser Madre mía, como está el escenario Madre mía, bueno el escenario El Stage, por favor Como tienen Es enorme Es enorme Y hay muchísima gente Esperando a que empiece el partido Ahí tiene que haber Yo me juego a miles Yo juraría que miles de personas Porque hay mucha gente Mucha, mucha gente Y está petado encima Yo creo que tiras un alfiler Y pinchas a siete personas No uno Pinchas a siete O sea, si lo tiras Le das a más de uno Seguro Buf Es de risa Es de risa Es de risa Tienen un montón De gente Y por cierto Ahora antes de que Empiece todo esto Iba a hacer un reto Iba a hacer un reto He puesto tarde de IM No sé si lo habéis visto en el tweet He puesto ahí tarde de IM Podría conseguir Voy a hacer algo Que es una locura Se tendría que tuitear mucho Aviso, se tendría que tuitear mucho Pero ¿Podríamos conseguir salir en Trending Topic? Counter Strike Global Offensive Trending Topic Con esta tarde de IM Esta tarde de IM Que sea Que salga ahí en ese En ese En Twitter En portada Y que vean que tenemos fuerza Que tenemos ganas Que hay valor Que la comunidad nos arruga Que se tira para adelante Vamos No hay huevos Yo creo que no hay huevos A hacer subir ese Ese trending Ese hashtag Para que se hinche Como vamos Como una locura Que sea vamos Hinchado, hinchado, hinchado Que es que esté vamos Esto lleno, lleno, lleno Y vamos a poner por aquí Esto que yo a los comentaristas Con todo el cariño del mundo Pero no No me apetece verlos Demasiado Así que vamos a ver Como esto vamos Eh Lo que digo Hay valor Hay valor para conseguir Que este Que ese hashtag Llegue un poquitín más Más para adelante Vamos Espectacular como está el counter Eh Brutal Brutal como está Vamos a dejarlo por aquí Y ya digo No hay Yo digo Yo creo que no lo hay Os suelto el reto A ver si A ver si ocurre Yo solo obviamente No puedo hacer absolutamente nada ¿No? Pero entre todos Conseguir el counter strike Que tenga fuerza Que tenga Que tenga valores Que tenga valores Pero bueno Eh Tenemos los comentarios De momento que están Hablando un poquito Supongo que empezará ya en breve Y veamos como les acaba saliendo La jugada a los chicos de De Virtus Y de Fanatic Y otra vez que vuelven a poner Los comentarios Vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Nombre del hashtag Os lo pongo por aquí Ahí está puesto el hashtag Lo que digo A ver si hay valor Para conseguir que llegue A ser Tending Topping No debería ser demasiado difícil A ver cuántos Cuántos tweets se necesitan Ahora mismo O cómo va Más o menos Para conseguirlo Desde el móvil que te sale Cuando Cuando le das Hombre A ver Por la noche no Porque son 113.000 tweets ¿No? Creo que eso va a ser complicado Pero mira Tenemos por aquí No, no están gordos hoy Hoy están grandes 15.000 Empieza a ser tendencia Hay varios que empieza a ser tendencia Así que yo creo que podríamos Intentar probarlo ¿No? Podríamos probarlo Está difícil Está difícil Realmente se necesita Un volumen interesante Pero qué diablos Por intentarlo que no quede Si no Siempre es eso ¿No? Echarle ganas Si se consigue Perfecto Que no se consigue No pasa nada Pesa nada Pues tenemos Un stage totalmente Bueno ahí había un huequecillo Un tres asientos Por el resto yo creo Está completamente lleno Está lleno Es enorme El stage que tenemos Y aquí lo vamos viendo Aquí lo vamos viendo Tenemos train Que va a ser el mapa Que se va a jugar Ahí tenemos ese punto de A Viendo todos los trenes Viendo cada uno de ellos Y uff Ya sabemos que train Se le da muy bien a Virtus Pro Se le da Muy bien a Virtus Pro Es un mapa Es un mapa fetiche Por decirlo así Y por parte de Fnatic Que tiene ese inferno Que también se le da muy bien Y va a ser el segundo mapa Así que tenemos el mejor Por parte De los polacos El mejor por parte De los suecos Y van a ser Bueno es que además Virtus juega en casa Que eso es algo Que siempre hay que tener en cuenta Virtus juega en casa Puede tener ese extra De moral Que le puedan Traer los Los jugadores Bueno Los espectadores Que lo están viendo Y bueno Podría estar ahí Podría estar ahí Vemos a los integrantes De Fnatic Vemos primero Se juraría que si Es Dennis El segundo que tenemos aquí señores All of Meister Que bueno Madre mía Bebida energética Para adentro Vamos a beber Que necesitamos pegar mochazos Está llenándose La barra de energía Aquí en el counter Porque no hay Si fuera de otro juego Pues estaría ahí Pero vamos ahí Llenando ya la barra Llenando La energía Mira Virtus Pro Vamos Está clarísimo Para quien van los jugadores Así que vamos a empezar A poner el sonido rápido Vamos a ponerlo esto Por aquí Esperemos que funcione Correctamente Vamos para allá Virtus Pro Contra Fnatic Fnatic contra Virtus Pro Ronda de cuchillos La que vamos a empezar Ahora mismo Y JW está por azul Vamos a ver Por donde van a acabar Saltando los jugadores Ronda de cuchillos Siempre muy interesante En este vapeado Flusha que ha matado ya al primero Que venía desde el ladder room Le está buscando Papabicex Papabicex que se lo lleva Se quedan en dos para uno Ojo porque están los dos tocados Y Krimz no Veamos que acaba haciendo El señor Gorritos Dando vueltas Dando los 360 Se está Vamos Eso es un cachondeo Y lo va Se lo va a llevar Ojo porque está esto Interesante Vamos a ver Madre mía Se lleva el primero Se lleva el primero Krimz que no ha recibido Una de daño Se lo puede llevar Le mata al segundo Madre mía Como está Krimz El señor del gorrito 1-0 Por esta parte Más que nada Que se va a resetear Pero tenemos el 1-0 Ya en ronda de cuchillos Obviamente La ronda de cuchillos Para Krimz Y nos vamos a ir Para la primera ronda La de pistolas Vemos El stage precioso Magnífico El que hemos tenido Y ahí están ya con el warm up Vemos ahí la cámara de Flusha A su izquierda Tiene a JW Y el último de todos Tenemos a Krimz Brutal Brutal Para 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 Fanatic Bien Para Virtus Pro Empieza con esto Lo super calvo Es que No sé No sé hasta qué punto Llamarle super calvo Si es No sé Lo veo casi un insulto Pobrecillo Pobrecillo Él no lo ha decidido A no ser que se afeite Todas las mañanas Porque claro Es verdad Se podría afeitar Pero no se lo ha visto nunca Lo que quiere decir Que lo hace meticulosamente Todos los días Que sería algo Exagerado Pues ahí tenemos A los jugadores ya preparados Primera ronda Virtus Pro Fanatic Fanatic Virtus Pro Vemos ese cuchillo De All of Meister Madre mía Un bayoneta Doppler Quien lo enganchara Quien lo enganchara Neo Que va por vestuarios Yéndose para B Parece que se están Espliteando los jugadores Tiene pinta de que van a intentar Atacar el punto de A Por pajarito Dos de los jugadores Ojo porque asoma a Dennis Dennis que se lleva al primero Vianney que le suelta Tira la cabeza JW Haciendo la cobertura Mata al otro jugador De Virtus Pro Tres para cuatro Y bueno Ahí está All of Meister Tirando el humo Para que no pasen La CZ Que puede hacer muchísimo daño Estamos viendo Como llevan Tres No dos Kevlar Vemos por parte De Fanatic Y por parte De Virtus Pro Tenemos dos Kevlar igual Pero Neo Que va full granadas Lleva Piña Lleva flash Y lleva humo Bueno El torneo se está haciendo En Katowice Señores En En Polonia Si no Si mi geografía No falla Más o menos Esto Y por el El link Este que Oh JW Que se lleva ya dos Acaba de hacerse una doble baja Con esa USP Todavía no ha plantado Neo Que está a cinco de vida Lo tiene difícil La persona es el último Ojo porque Podría llevarse El último impacto Le viene All of Meister Que lo acaba matando Con la CZ Y ronda Para Fanatic 1-0 en el marcador Y aprovechando esa ventaja Desde el lado Antiterrorista Desde la OCT Fanatic ya empezando En Fire Y Virtus.pro Que pierde la primera ronda En lo que ya digo Su Mapa preferido Favorito Es vamos El que mejor se le da a Virtus.pro Siempre se le ha dado muy bien Virtus.pro Muchos equipos siempre le baneaban Primero Train A Virtus Pero Hoy No se lo han hecho así Fanatic cree que puede ganarle En un Tu a tu En En Train Veamos como le sale Sabemos que es un mapa que es más CT Y el volumen del partido Chicos Está a tope Está a tope Yo más ya no lo puedo subir Está al límite Orofmeister Con la Max 7 Desde rampa Para que no le venga nadie Por la zona alta De B No aparece Por el momento Está ahí Y bueno Si si que es verdad Que el sonido hoy Está funcionando Eh Un poquitín de esto Acabo de Acabo de avisar Simplemente He avisado He avisado por ahí Para ver si lo pueden Rectificar Ahí ese humo Que está cayendo Cae el segundo Creo que se escucha ya Un poquitín más fuerte Bueno justito Fluxa de matar primero Acaba con la vida de Neo 5 para 4 Va a poder plantar Virtus Pero que es lo que busca Intentar conseguir Esa plantada Denis Que está por la zona Bueno Bueno Denis Que ha sido Ha sido Bueno ha reventado Y al final Y al final va a poder defusar Ronda se va a poner En 2-0 Consigue La ronda Fanatic Otra ronda más Para ellos 2-0 Pero Virtus Que ha conseguido Lo que yo creo Que buscaba Eh Poner Poner Plantar bomba Y no no Está todo subido Al máximo Tanto el volumen Del juego Bueno del Cleanfit Como en el propio De esto Está todo Está todo Está hecho Y ya digo 2-0 He avisado Para ver si nos lo pueden Solucionar Los otros streams También están diciendo Que les ocurre lo mismo Así que no os preocupéis Que esto No Yo no lo puedo tocar Ya digo Viene de la señal internacional No puedo hacerle Absolutamente nada Fluxa que tira Ese humo para main Para que no puedan pasar Tranquilamente Pero si Ya han pasado Dos de los jugadores Lo han flasheado Dos veces Han hecho eco Los jugadores de Virtus Después de haber Hecho esa forzada Y bueno ahí Krimz que le suelta Las balas a Neo Ya ha caído el primero Va a poner el segundo Lo ha bajado de vida Lo ha dejado a 11 JW con uno Denis con otro La ronda Que poco a poco Para Fnatic Ronda Eco asoma Fluxa a muerte La P250 Le sale mal Tazos ha llevado Dos de los jugadores Llega Krimz Para solucionar la papeleta Fluxa ¿Dónde te habías metido? Y al final Krimz que soluciona El papelón Ronda Para Fnatic Otra más Y ahora si viene ya Ronda con armas Han entrado ahí en main Muy rápido Se han metido entre trenes Virtus la verdad Es que eso no le ha salido mal Se ha llevado un par De 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 bajas Pero nada más No tampoco han conseguido Excesivo Excesivo daño Y ahora nos encontramos Con una ronda En la que vemos Una Max 7 Para Lofmeister Para Lofmeister Tenemos esa fama Esa fama Para Krimz Que me trabo Y luego tenemos Cinco AKs Por parte de Virtus Pero lo que quiere decir Que Virtus Está en una Relativa ventaja Bueno se le tiran para atrás Lofmeister que salta Se vuelve un poco Ojo porque lo podría acabar cazando La distancia es prudencial Neo creo que no moriría De un impacto Y esa AK-47 Puede hacer mucho mucho daño Si te acercas Te la llevas Pues ahí Lofmeister Que le suelta el balazo Cambia la AK-47 Y se vuelve Muy buena jugada Acaba de hacerse Una jugada bastante buena Le ha salido ahí un poco Al rusheito Con la Con el arma Y bueno le ha salido La ronda perfecta Mueren varios de los jugadores De Fnatic Ojo porque la que se han liado ahí La que han liado ahí Entre Snacks y Pasha Ha sido bastante Bastante bonita 3 para 2 Muy tocados De otros jugadores De Virtus Pro Y Veamos como sale Porque ahora se está Frenando un poco Parece que La bomba está Si si señor La bomba está en A Taz que está tocadísimo Está a 19 O Lofmeister que está empezando A piquear Para men Porque saben que podría aparecer Por ahí Cualquiera De los jugadores Y se vuelve Como para B A ver si le aparece A alguno de los players Pues si compañero Te viene uno Si no voy mal Te viene uno Te lo vas a encontrar O Lofmeister que acaba con él Viendo que se va para allá Yo lo normal es que Volviera a asomar Por Por conector Ahí lo tenemos JW volviendo Con la M4-1-S El AK para Lofmeister Taz A 19 de vida Y su compañero Viali también ha tocado La cara de ver Le suelta la bala JW se queda Totalmente a gusto Habrá visto que tenía la bomba Por lo que ya saben Que tienen que defender ahí En el punto de A Uno que va Bueno se van a ir por uno Se van a ir por la zona trasera A ver si encuentran al player Ha plantado Pero Viali está en Dificultades Tiene que acabar con dos De los jugadores Que además están al 100% de vida Se van a encontrar Ahí en ese sandbox Y se van a rodear No, no, no Están yendo todos por dos Y a ver si Si se lo encuentran Se sube para snipers O Lofmeister que tira la flash Se ciegan ellos Realmente a Viali No le han tocado absolutamente nada La puede picar bastante bien O Lofmeister que sale rápidamente Le pega el tiro en la cabeza Van a difusar Con total tranquilidad Y otra ronda más Para Fanate 4-0 en el marcador Virtus sufriendo este inicio de mapa Está sufriendo una barbaridad Chicos No sé cómo Lo está haciendo Y aquí le estáis echando la bronca Sí, me parece correcto La culpa La culpa de que no haya sonido Es de los políticos Es de todos y cada uno No, no, no No nos vamos a dejar ni uno No nos vamos a dejar ni uno Que así estáis todos contentos Si los insultamos a todos Ya está Contentos todos, ¿no? Contentos todos Pues ahí tenemos Así de Aveliu Yendo por Conector Esta ronda que vuelve a comprar Virtus Pro Va a ir con menos granadas que antes En la primera Estaba Estaba mucho mejor En la anterior ronda Económicamente iba mucho mejor Pero bueno Estoy con cuidado porque Las rondas pasan De una a la otra Puede cambiar una barbaridad Y ahí, mira A Aveliu Apuntando Para la zona de escaleras Para eléctrico Chris que le está haciendo el apoyo Desde arriba Le tira el humo Para que no moleste demasiado Taz, ¿dónde vas compañero? Flusha, que te veo Le acaba de soltar el primer tiro Va por el segundo No lo consigues Pasha, pero Dennis Cierra la ronda 5-0, no Va a ser ya la sexta, ¿no? Sexta Ronda para ellos No, ahí Quinta ronda Se me va la pinza Quinta ronda para ellos Y 5-0 Ya en el marcador Decís por aquí Que regalan a Dragon Lore Sí, claro Complicado Complicado a la Dragon Lore Compañeros Complicada a la Dragon Lore Va a ser difícil Más que nada Porque ni la tengo Ni la tengo Y con todo mi inventario No llego a lo que vale La más barata Pues ahí vamos Con el 5-0 A favor de Fanatic Manita Que le está metiendo Fanatic A Virtus Pro Y yo creo que lo que tiene que hacer Es aparecer el bicho ¿No? Tiene que aparecer el bicho Para que salga ahí A la palestra Mientras tanto Complicado Que le vaya bien esto A A Virtus Que la verdad es que No está reaccionando demasiado Ahora sí se tiene que tocar Tiene que hacer una ronda eco Tiene que hacer una ronda económica Y bueno Ahí los primeros disparos de Denis Se lleva a Taz Taz que ha caído De los primeros Ya ha caído la primera Bueno, ha sido la primera baja Se está metido por conector Y de haber ido que acaba también Con Vial y a Mortoneo Están empezando a plantar Le están empezando a disparar No le sale bien Está solo snacks Contra todo el mundo Está recibiendo balas Por todos sitios No sabe ya Ni por dónde le vienen Y ronda para Virtus Ay, para Fanatic Otra vez Que lo está haciendo Que lo está haciendo De lujo Es que lo está haciendo de lujo Sí, sí Está haciéndolo Está haciéndolo muy, 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 muy bien Y para allá que vamos Por aquí decís Un contrato millonario Sí, señores Sí, sí Y ahora por esto Por castear ahora este torneo Menos de 7000 euros No, hombre Eso sería bajar mi caché Bajar mi caché Estáis muy equivocados Si vais por ahí Estáis muy equivocados Estáis muy, muy equivocados Hombre, si fuera Si fuera un torneo En el cual estuvieran viendo Ahora pongamos 50 o 60 mil personas Sí, se podría pedir dinero Se podría pedir una cantidad decente Pero Pero No, no, no da para tanto No da para tanto Lo mejor que tengo yo en mi inventario Ahora que está habiendo esta primera Bueno Lluvia de Prefires Lo mejor que tengo en mi inventario Es un cuchillo Es Un mariposa Sin skin Un mariposa vanilla Y luego creo que el segundo más caro Eva Esa granada No, bueno, ese humo No, ha sido piña, ha sido piña Los está viendo Como están entrando para B Le tira ya el fuego Por esa zona Y ojo porque aparece Krimf Aparece Krimf y su gorrito Que dispara ya el primero Se ha llevado a Pasha Está asomando más Incluso se quema con su propio fuego Porque es un máquina Y lo que decía Que Que mi cuchillo es eso El más caro es ese Luego el segundo juraría que es el de cazador Que por cierto El de cazador que lo sorteo Ahora ya hago un poco de spam Lo sorteo en cuanto Spagamers Que es el canal Por donde hago el de esto de Youtube Por donde hago los streams y demás En cuanto llega a 2.500 seguidores Sorteo ese Ojo, ojo Que se mata Bueno, pues ha matado Jay Dabber Y lo hacen el daño exacto Para que se suicide Se mata con la granada NA NA Nate Ha sido preciosa Y ahí lo que iba El cuchillo así Y luego el de cazador Que lo sorteo En cuanto llega a 2.500 seguidores Por el canal de Twitch Yo ahí lo dejo, eh Yo ahí lo dejo Un sorteito rico, rico, rico Como diría Carlos Arguiñano Esas balas de Taz Que no dan Flusha Así que lo consigue M4-1 Esa ha sido bastante más precisa Y Biali Que está entre trenes Va a intentar entrar A por Flusha Flusha que asoma de espaldas Ha sido un mal movimiento Se lo acaba llevando Se quedan en 2 para 1 1 para 1 Ojo porque llega Krimz El señor Kluge Va a ir a por el Último Jugador De 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 Virtus Y bueno Ahí, ahí Que están que se ven Lo acaba de encontrar Se tocan un poco cada uno 41-50 de vida La verdad es que están Ahí justos Y bueno Esto Y es por Twitch Perdonad No por Youtube Ojo porque Virtus Pro gana la ronda Neo que lo ha visto Desde la parte alta Y le ha soltado La hostia bastante bonita Y es por seguidores En Twitch Compañeros En Twitch Spagamers Por suscriptores Sorteo una M4A1S Zyrex Y una AK47 Frontside Misty Frente Brumoso Vamos Eso es a los 10 suscriptores Que 10 No, nada 10 no es nada Aparte Luego tengo una sorpresita Para vosotros cuando acabemos Por cierto No os olvidéis de seguir A SL Spain En En Twitter SL Spain Tal y como lo acabo de decir Y luego este canal aquí Que estamos dando este torneo Que es precioso Y como este Hay más ¿Por qué? Porque estamos con la SL Pro League Season 3 En la cual Pues bueno Podéis ver prácticamente Todos los equipos que hay aquí Excepto bueno Porque estamos viendo los europeos Y obviamente faltan algunos Pero bueno Por aquí Lo tenemos La ronda Que está bastante bien Para Bueno La ronda no La partida está bastante bien Para Fnatic Neo que ya se ha quedado a 7 de vida Tad que vuelve un poquitín para atrás Por vestuarios Para encontrarse Varios de los players Ahí así me gusta Esos tweets Que vayan fluyendo chicos Que vayan para adelante Máxima difusión Para el evento Y la verdad es que Estamos teniendo un partido Muy interesante En el que por el momento Ha empezado Fnatic mandando Con ese 6-0 Después de conseguir 6 rondas directas Que ha sido Bueno Algo bonito Y luego Virtus Que ha conseguido al menos La primera ¿No? Le tocaba Le tocaba ya que Que consiguiera algo Algo así Porque si no Porque si no Iba a ser difícil All of Meister Con el AWP Ojo porque es verdad No me he dado cuenta yo de eso Teníamos doble AWP Que le han dado un buen tiro Precioso Taz que le suelta el tiro En la cabeza Dennis Vea que esto se pone Interesante Interesantísimo Flusha Mirando Desde la zona de trenes Ojo porque le caen las piñas Le va a caer la flash También le va a caer de todo Le empiezan a asomar Se puede llevar al primero Lo consigue Pero Taz Muy rápido en el refrag Acaba de ver por la zona de arriba All of Meister Suelta el tiro No All of Meister Es más rápido Con el AWP Menuda Dragon Lore Que bonita Krimz Que le ha soltado el tiro A Neo Y la ronda se pone en 2 para 1 Papabíceps El último No All of Meister Mete el último disparo Y la ronda que es para Fanatic 7-1 en el marcador Y cada vez consiguiendo más 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 Y más rondas Pues la Dragon Lore Que es preciosa Y chicos Que está muy bien Pero la cosa es Que la Dragon Lore Con Star Trek No existe Que alguien por ahí Está diciendo La Dragon Lore Con Star Trek Eso no existe Eso todavía no No rula Eso no va Eso todavía no va Cuando hago streams Pues a ver Esto es que No me gusta hacer tanto de esto Porque no tanto spam Ojo con la Bizon La Bizon que empieza a hacer daño La Bizon de Krimz Krimz que apreta el botón No lo suelta para nada Se va a gastar a 64 balas Se lleva 2 No se ha llevado 1 All of Meister Que ha llegado por detrás Hace la quad Quadra kill Para All of Meister 4 kills Para el Krimz Madre mía Un poco más Y se lleva ya la quinta Es que vamos Ha sido de risa Porque ha llegado en el apoyo All of Meister 12-1 11-3 Para otro de sus compañeros Están jugando De maravilla Y lo está haciendo Mucho, mucho mejor Que el equipo rival Esa ronda que venía de Eco Virtus Pro Y ahí estaba Ahí estaba 7 Uff Un montón de rondas Ya las quedamos 8-1 Iban 7-1 Y ya os estáis acordando de Brasil Mala gente Que mala gente Por favor Metiéndose ya con Brasil Que no se han hecho nada Pero claro Es que iban un poco Es verdad que en ese día Ya iban a ganar el torneo Y Alemania les explicó Les enseñó Valors ¿No? Les enseñó lo que ocurre Cuando te pasas Con Cuando te pasas de 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 Bueno Iba a decir cuando te pasas de listo ¿No? Pero sí un poquito así Flusha Que ya ha acabado Con la vida de Slags Primera kill que ha caído La ronda que la ha forzado bastante Virtus Pro Neo que está totalmente ciego Entre trenes Buscando Alguno de los players Mata A Dennis También ha caído Chris Pero ojo porque Si te ha venido Los Meister La están liando Flusha que aparece por detrás Y ronda Para Fanatic Pierde dos armas Pero otra más Para ellos 9-1 9-1 Uff Están jugando Muy 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 bien Están jugando de lujo De verdad Que están haciéndose Unas rondas Espectaculares Y lo están haciendo De muerte Lo están haciendo De muerte Algo que no me esperaba yo Para nada Para para nada Pero bueno Todo puede Puede salir Muy muy bien Si en el caso De que Virtus Pro Consigan cadenar unas cuantas Recordad que es un mapa CT Que con que consigan Yo que sé Pongamos 5 o 6 rondas Yo creo que ya estaría bien O más o menos bien Pero por el camino que van Yo creo que se van más al Yo creo que Tal y como van Van al 15-2 Ay al 15-2 Perdón al 13-2 Casi 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 9-1 Es que se van al 13-2 Si meten la segunda Si meten la segunda Pues hoy lo de que se hará directo Probablemente A ver Es que claro Llevo días porque Haciendo IEM Es complicado Prepararse Porque son 10 horas Aproximadamente Si acabamos Más o menos bien de tiempo Podemos irnos a hacer Un rato de matchmaking Chulo Puede estar bien Puede estar bien Aparte Pongo la cam Me podréis ver hasta la cara Y podréis decir Que jodido Que feo Que es el squid este Pues puede ser Puede ser 9-1 Timeout Obvio Ese timeout Tocaba Porque la verdad es que Virtus Pro está recibiendo Mucho Está recibiendo mucho dolor En Starcraft le decimos Cuando alguien está recibiendo Valors Está recibiendo valores Y le está dando Una buena Además me hace gracia decir Valors Así en plan Como si lo dijera en castellano Porque obviamente Soy de Jerona Sé hablar catalán bien Pero bueno da igual Valors Así bien dicho En plan castellano Venga GW con esa Dragon Lore Bueno La Dragon Lore Que es de All of Meister Realmente Pero está piqueando Por si encuentra Alguien por larga Por la zona alta No hay nadie Neo bajando Por la de room Pasha Que va a ir a buscar A los chicos Que están en A Pero realmente Sin armas Lo tenéis complicado Krims que spamea Unas cuantas balas Con la M4 A1S Y lo intenta Pero no le acaba No le acaba dando Bueno a Dennis Que acaba ya con la vida De Snacks Consigue plantar Y muy bien Esta jugada Realmente ya la han repetido Varias veces Con los humos En tren En A Tiran esos humos Tiran un montón Y en cuanto Y en cuanto han tirado Todos los humos Se quedan bastante a gusto Olof Meister Que mata también a Neo Pasha Ha caído también Fade tan solo dos De los jugadores Ojo porque estaba fallando Bastante a Flux Al final el recoil Lo ha medio arreglado Y bueno Se va con esa P250 Taz Que dice Oye esta P250 es menos La quiero perder Van a defusar Fluxa Que consigue ese defuse Y ronda para Fnatic 10-1 No lo consiguen No lo consiguen Esto está Está ahí Está ahí Está ahí Mucha emoción Mucha emoción Yo ahora estaba Pensando esto Que es mucha emoción Quien haya apostado Ahora mismo Por Virtus Que este es su mapa Se tiene que estar Tirando de los pelos Pero mucho Se tiene que estar Tirando de los pelos Pero a nivel A nivel espectacular A nivel espectacular Porque ya digo Esto Bueno pues bueno Viali Ojo porque ha empezado Esto más rápido De lo que me pensaba Matallar primero Se acaba también con Denis Denis había hecho La baja Sobre Neo Rusiando Si no voy mal Por la de Ruma Había entrado Y ahora se ponen 3 para 4 Posición defensiva Complicada Para el equipo De Fnatic Para los antiterroristas Debido a que tienen Que controlar los dos puntos Con tres hombres Y pueden ir rotando De un lado para el otro Y ahí tenemos a Krimz Que va a buscar por Pajarito Por Ivy Por si aparece alguno De los players Acaba de tirar el humo Otro más Para que no pueda ver Quizás para menos Cuantas balas Puede ser que le salga bien Van a asomarle Le salen ahí Pues mira Pase que acaba Con la vida de Flusha La ronda se le pone Muchísimo mejor Tira la piña Por si cuela Flusha ya ha sido eliminado Dos para cuatro Tienen que matar A dos cada uno Taz que ha visto Como las balas Le van volando Y ha dicho ¿Sabes qué? No voy a salir No voy a salir Para nada Madre mía Taz La que le ha soltado El offmeister Y puede ser que nos vayamos Y sí Esto tiene pinta de 10-2 Va a salvar Krimz El arma Krimz y su gorro Que se van Para la zona de B Y... Uf Eh... Ahí está Ahí está hecho Pues la ronda que va para Para Virtus Pro Consiguen ya la segunda Después de haber hecho esa Parte Bueno Más que esa parte Sino ese parón Para hacer la pausa táctica Les hacía falta A Virtus Lo han conseguido Y bueno Ahí que Snacks se la suelta también A Krimz Se queda 48 Pero suficiente Como para sobrevivir A la ronda Y nos vamos ya A ese 10-2 No ha salvado Ningún arma El equipo rival Y estoy viendo a Todd El de 2007 es Todd Ese que salía ahí es Todd Que es un jugador de Starcraft 2 Y ahora comentarista Bueno analista Es francés Y ahora es analista en inglés Que es gracioso Porque tiene un acento Preciosísimo Cuando lo escuchas Dices Sí, sí Inglés nativo Mi Inglés nativo Otro Snoopy ¿Sabes? Snoopy sí Inglés nativo Pues bueno La ronda que va para Virtus Como ya he dicho Consiguen sacar esa ronda Han perdido Alguna arma Si no voy mal Han conseguido Bueno una Si no voy mal Han perdido solo una de las armas Lo que se van a Van a estar en una posición Decente Fanatic teóricamente Debería tener dinero Como para poder hacerlo Luego una CZ por ahí En esa En ese Se ve ahí el vídeo Por detrás ¿No? Y parece que va a haber Esa CZ El Stage Que como digo Es precioso Es muy muy bonito Y puedo suponer Que cambia de color Cuando Porque ahora es como Están de terror Y luego cambiará de color Con lo de CT Ya digo Es Bonito Es bonito Sí, sí Que acabe la frase No es que la frase Va a terminar quizá Un poquitín Un poquitín mal No, la final Todavía no está Marcada Ahora se nos ha ido El sonido ya del todo Ahí, ahí, ahí Ahora lo tenemos Pasha Que mata a Flush A Jorge Va por el segundo No lo consigue Dennis que ha sido El que ha acabado Con esa racha De asesinatos Snacks que es el que está Entrando por entre trenes Se puede encontrar Con una broma A la izquierda Tienes uno Compañeros Te van a poder cazar Por detrás Va a ir a plantar Snacks Snacks que está plantando Rápidamente 4 para 4 Dennis tocado Tiene que apartarse Y A ver como le sale Porque tienen que hacer El retake Que nada JW que dispara al primero No lo consigue Se encuentra con el segundo Ha sido eliminado JW muerto por Vialy Taz también Ha caído Dennis que es el Que ha sido el asesinado En última instancia Y el Love Meister Que está Bueno, complicado Le tira el fuego Para que no le aparezca Le disparan por el otro lado Krimz que mata a Snacks Pero Snacks ya había matado A Love Meister Se queda en 1 para 2 Y ojo porque puede hacérsela Ojo porque puede hacérsela Rescata el AW No, le suelta el tironeo Y se la lleva Virtus Pro 10-3 En el marcador Y lo que digo Si consiguen ese Ese 10-5 Habrían Bueno Lo habrían conseguido Como Aguantar Habrían aguantado un poco El resultado Y aún tendrían opciones Realmente Estaría bien Yo creo que estaría bien 10-5 sería un resultado En el que Virtus Pro Podría firmar actualmente Y podría firmar Casi al inicio de la ronda Al inicio del partido Podría haber firmado Por un 10-5 No sería lo peor Pero bueno Les habría venido A meter alguna Alguna ronda más La Navi contra LG Hay contra Contra Fanatic No va a ser la final Porque todavía no se sabe Quién va a estar en la final Van a jugar Navi contra LG En la siguiente Y el ganador de este partido De este mejor de 3 Porque estamos todavía En el primer mapa Tenemos El siguiente Que va a jugar Contra Astralis Y recordar que Astralis Ha jugado No bien No Ha jugado muy bien Sus partidos Ha jugado de lujo Ha sido un rival Muy muy bueno Y ojo porque lo que hace Recargando Flusha que cae Snacks que había pasado A través del fuego Se ha quedado 71 Pero no le ha importado Dices ¿Para qué voy a quedar Yo abajo Krienz que mata a Neo? Ojo porque Krienz parece Que está bastante enchufado Hoy Vean y disparando a través Del humo Del humo De la pared Por si cuela Se sube otra vez para arriba Acaban ya con la vida Desde JW Que es el que estaba en Sniper Krienz que está todavía Desde Connector Asoma y se la pega Snacks 3 para 2 Krienz y Olofmeister Ojo porque están los dos hermanos Están ahí preparados Y Olofmeister que falla Los disparos Krienz que puedo suponer Que se va a ir De esa zona O va a intentar ese clutch Para esta última ronda Para tener armas Empieza a disparar Se intenta llevar al primero Se cae a 85 En la segunda ráfaga Así que lo sale Le quedan 24 balas Que tiene que Dividir para 2 De los jugadores 12 para cada uno Va a encontrarse con unos jugadores En trenes Por 1 Ahí va Las balas que lo ganan Bueno lo han dejado Un poco más tieso De lo que tocaba Pero tampoco le ha bajado Demasiado la vida Y no le va a dar Demasiado tiempo No lleva de fiosquita Así que compañero Mejor que te vayas Mejor que te pires De esa zona Porque lo vas a tener complicado No va a encontrarse Con ningún jugador Por donde está huyendo Y ronda para Virtus Pro 10-4 Y ahora Eh Le va a tocar Una ronda más económica Y no, no chicos No son Krienz Y Olofmeister No son hermanos de sangre No, te lo he dicho así En plan cachondeo No, no son hermanos de sangre Si no voy mal No lo son Vamos Ahora a mí me pilláis En un momento Pero juraría que no No, no son No son hermanos de sangre Simplemente son dos jugadores Pero simplemente eso De buen rollo No más No más No me pilláis ahí por ahí No me pilláis por ahí Pues venga Vámonos Con la última ronda De esta segunda De esta primera mitad Tira la flash Pasha a bíceps La tira por encima Por si Por si acaban de limpiarlo Y Olofmeister Olof y de esto Que si no recuerdo mal Entraron desde el mismo equipo Estaban ya en el mismo equipo Antiguamente Y se metieron en 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 Fanatic junto Pero bueno Por ahí va Dennis que mata A Pasha Es previo a mi época de Caster Y que buscara más información Sobre el tema Pero juraría que estaban En un equipo junto Taz que mata a Grimm Se ponen 4 para 3 Teóricamente ventaja Para Fanatic Olofmeister Que ha sido Reventado A 2 metros Con esa WP Si te mata desde Cuenca Imagínate A nada A metro y medio JW que consigue La primera muerte La segunda Se queda Taz solo La bomba que no la han plantado Y para el que corre el tiempo Es Taz Taz que va a tener que eliminar A alguno de los jugadores Lo intenta Pero Flusha mata Otro más Ronda de Flusha Bueno De JW Ronda muy muy buena 11-4 en el marcador Y para allá que vamos Lo he dicho 11-4 Fanatic por delante Ronda de pistolas Que le podría poner en 14 Si consiguen ronda de pistolas Y el resto Bueno Y las obvias O las lógicas Pero si consiguen eso Ya tienen lo suficiente Y nos iríamos para eso Para ronda Para una ronda crítica ¿No? 14-3 sería Uff Complicado Complicado Difícil Difícil Vamos No, no La ha baneado del servidor La hostia que le ha pegado con él De esto Con el Con el WP La baneado del servidor O los maesters Lo han borrado Directamente Lo ha borrado el El personaje Pues eso La ronda de pistolas Puede decidirlo mucho Porque una ronda de pistolas Lo pondría en 14 14-3 Sería No, bueno 14-4 Perdón Sería difícil Para Virtus Muy difícil Si consiguen ronda de pistolas 14 sería difícil Desde el lado terrorista No es raro Que metieran La ronda La ronda de pistolas Ya sabes que De terroristas Bien hecho Se puede hacer bien Y luego aparte Si buscas ¿Cómo decirlo? Buscas espacios cerrados O sitios donde la Glock Funcione mejor Ya sabemos que en train Es complicado eso Debido a que Siempre van a intentar Los CT Esto es algo básico ¿No? De Counter-Strike Global Offensive La Glock Va muy bien En distancias cercanas Puede matarte un tiro en la cabeza Si estás cerca Pero No Si es de Desde el lado Bueno Desde lejos No puede hacer prácticamente nada En cambio La USP De un tiro Desde Parla Si no hay casco Te mata de un tiro Lo que hace muchísimo daño Y de ahí Que las posiciones que se toman En la ronda de pistolas Siempre son ¿Cómo decirlo? Son posiciones muy calculadas Entre comillas En las cuales Lo que tú vas a buscar con la USP Es buscar la máxima distancia Al de la Glock Mientras que el de la Glock Lo que va a hacer es buscarte El máximo recoveco Para poder encontrarte Lo más cerca posible Pero bueno Están ahí Están ahí Y simplemente Este baile con las pistolas También otra cosa Puede ser que no vayan con Kevlar Y vayan con esa P250 Para intentar buscar Esa penetración de armadura Y que si le pegas en el pecho No le hagas daño Le hagas el suficientemente daño Esa es take 9 Y luego ir con granadas Etcétera Y por parte de la OCT Que les va a tocar a alguien O puedo suponer Que le tocará a alguien Llevar Llevar El de esto Llevar No me va a salir Llevar ese defuse kit Ahora Ese kit de desactivación En el cual Estaría muy interesante Pero bueno Virtus Pro Que si han cambiado el color Virtus Pro desde el lado antiterrorista Tenemos Desde el lado terrorista A Fnatic Y parece que ha habido una pausa Y tenemos a uno de los árbitros Porque debe de haber Algún problema Con el ordenador De uno de los De los integrantes De Virtus Del equipo polaco Ya digo Está jugando muy bien Fnatic Está jugando de lujo Virtus Pro Ha maquillado bastante El resultado Con estas últimas rondas Lo ha maquillado bien Lo ha maquillado Yo digo que muy bien O creo que muy bien Pero podría ir Podría ir para adelante Veamos como les acaba Tirando estas últimas rondas Que ya digo Esencial esta ronda de pistolas Yo creo que la ronda de pistolas Va a ser decisiva En el caso de que la gane Virtus Les va a seguir costando Van a estar muy cerca También de que De que Fnatic gane Porque se pondrían Bueno Se podrían poner 11-7 Si lo consiguieran Que tampoco estaría mal Pero Pero vamos Se podría igualar un poco O acabar de O tirar el partido Casi casi En el caso de que consiga Esas 3 rondas Fnatic Eso sí Todo contando Que en un anti-eco No te la metan ¿Sabes? Que podría ser Que podría ser Pues Preguntáis algún torneo Así de más Hubo hace muy poquito La SL Expo Barcelona En la cual Pues bueno Estuvo muy bien Estuvieron equipos Muy muy grandes Jugaron en el Justo los 2 días O 3 días previos De la Mobile World Congress Los que entraron A ver la SL Expo Me acuerdo que 3 o 4 días después Tenían entrada Podían entrar Al Mobile World Congress Que aviso Que el Mobile World Congress La entrada vale un pastizal No sé si son 300 o 400 euros Vale una fortuna Conseguir una entrada Del Mobile World Congress Pero bueno Para allá que vamos 11-4 Sigue todavía el partido Pausado No han empezado Con la segunda mitad De este primer mapa Y en cuanto En cuanto Este mapa Tire para adelante En el caso de que Bueno En el caso cualquiera Nos iremos a Inferno Si vamos Si Virtus Pro Va a Inferno Con un mapa en contra La verdad es que Se le complica Mucho la cosa Se le complica Muchísimo la cosa Porque Ya sabemos que Fanatic juega muy bien Inferno Aunque Aunque Voy a tener que tirar De hemeroteca Porque esto No sé si Fue así exactamente Pero Juraría Que LG Ganó a Fanatic En Inferno Le pegó una buena Le pegó la suya Le pegó la suya Lo busco aquí Si LG contra Fanatic En Inferno 16-12 Acabo ganando Luminosity Gaming A Fanatic Por lo que bueno Yo tampoco Me fiaría de eso Pero Luminosity Gaming Que los hemos estado viendo Con un nivel brutal Los hemos estado viendo Con un nivel muy 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 bueno Junto con Astralis Los mejores Con mucha diferencia Y es más Tanto como que Si no Erro el tiro ¿Quién fue aquí el que ganó LG? LG pasó Con 4-1 Fanatic 4-1 Y bueno Astralis es el único que ha pasado Imbatido Cierto Astralis es el único que ha pasado Imbatido Pero Luminosity Gaming Jugando de lujo Navi contra LG Va a ser después En el partido En el partido de después En el que van a jugar Bueno El siguiente Y va a ser Ronda de semifinales Semifinales Que va a ser una ronda Bueno Más que interesante Y dejamos un segundo Que beba un poquitín de agua Porque empieza mi Mi de esto Mi Mi garganta A pedirme A pedirme lubricación Lubricación de la buena Y me refiero a agua No me seáis mal Vamos Que ya os veo Que ya os veo Como si os estuviera viendo Y eso que no puedo Eso que no puedo Pero os veo Igualmente Bien pues parece que vamos a tener una pausa chicos Así que Mientras acaban de arreglar el ordenador y tal Pongo un poquitín de música Un na de na de na de na de na de na de na Y esperamos a que venga A que venga Bueno A que arreglen El problema que tengan con el ordenador Eh Os dejo por aquí Justo debajo Veis aquí el 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 nick mío Que es Squid88 Podéis encontrarme por twitter Eh Arroba Squid88 Y por twitch Eh Spagamers Spagamers Vamos Para decirlo así en plan español Spagamers Podéis encontrarme por ahí Sorteo un cuchillo En cuanto llega a 2500 seguidores Si seguís todos Llegamos Porque estoy a 1600 y algo Así que si Todos los que estamos aquí Me seguís Al final los tendré que sortear La semana que viene Pero vamos Que iba a deciros chicos Que todo esto empezará En muy 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 breves Seguid a Sel Spain Y volvemos en nada En un minutito Que esto ya empieza Hasta ahora ¡Gracias! Bueno, 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 bueno Que esto parece que va a empezar Lo han arreglado más rápido De lo que parecía Vámonos para allá Con el partido Está jugando Virtus.pro Desde el lado Antiterrorista Tenemos a Fnatic Desde el lado feo Desde el lado malo, ¿no? Desde el lado de los que ponen bombas Eh... Junto, bueno, los de Fnatic Y ojo porque han dejado a 13 Lo que os decía En las distancias largas Los de Fnatic Se lo han pasado por el mismísimo Le acaban de soltar Un par de tiros a vial Y lo han dejado a 13 Empieza ya la ronda Con Fnatic Empezando a on fire Y bueno Y Taz que también se ha ido a 14 Taz que lo han dejado ya A golpe A golpe de lapo, ¿no? Le sueltan aquí un sipiajo Y también se lo cargan No hace falta que le disparen Con la pistola La verdad es que Sí, sí, un sipiajo Un sipiajo suficiente Y le pueden hacer Un lío bastante bonito Vamos a ver Cómo le va saliendo Al equipo De Virtus.pro Este lado Antiterrorista Recordad que a Fnatic Ha ido muy bien Olofmeister Que ha acabado con la vida de Taz Snacks que está buscando Esa cabecita con la USP Pero no es Olofmeister El que tiene mejor precisión Llevan los dos jugadores A saco Pasha que acaba con la vida de Fnatic Se ha encontrado con un jugador Justo delante Se la pega a vial Y menuda hostia Que la acaba de pegar ahí a saco 3 para 1 Y la ronda Que la cierra Krimp Después de muchas de las kills De Olofmeister Que ha sido Vamos Godmode 12-4 en el marcador Y la siguiente ronda Para allá La siguiente ronda Para De armas Para Fnatic Y Virtus.pro Que a ver si fuerza A ver que acaba haciendo Porque 12-4 Ya digo Ronda de pistolas Para Fnatic Se le pone fea La cosa a Virtus.pro Muy, muy fea Bien, pues vamos a ver Como le acaba saliendo La jornada De disparos A Virtus.pro En esta ronda Eco para ellos Bueno, si, si Al final ha sido Eco Una granada para Pasha Y lo están viendo todo Como desde Parla Como diciendo Oye, yo me quiero apartar Yo me quiero apartar Cuando empiecen a disparar Me muevo Cuando empiecen a disparar Me muevo Lo que pasa es que llevan La scout de JW Bueno, realmente la compra No ha sido excesivamente Bestia por parte de Fnatic Tenemos una UMP Una scout Y una MAC-10 Si no voy mal Y luego aparte Por parte de Dennis Que va con esa Galil No ha sido una compra Demasiado exagerada Scrimp El que va con el AK-47 Y chicos Os pido por favor Eh... Sé que normalmente Cuando alguien ¡OJO! Por el cazo a Lovemeister Tiene la MAC-10 Empieza a recibir un par de tiros Pero no le ha llegado a dar Salta encima de las bobinas Para no hacerse daño Y lo que decía chicos No... No hagáis spoilerino Con la HLTV Porque... No quiero sacar el Van Hammer Chicos Nos hemos estado por... Hoy... Hoy está siendo un día perfecto Os está... Bueno, todo el mundo Ha entrado de buen rollito Siempre... Bueno, el chat parece que está animado Y siempre con... Con calma No pongamos spoilers Porque si ponemos spoilerinos Lo que tenemos que hacer es eso Empezar a... A sacar el Van Hammer Y no mola Todo el mundo quiere comentar JW Metiéndole la hostia 4 para 4 La ronda de armas Que parece que está igualada Pero no Flusha con la UMP Flusha es UMP Y JW con la Scout Que consiguen dos bajas más Y vamos Flusha es UMP Se podría hacer hasta una canción Se podría hacer una canción de amor Se lleva otro más de los jugadores Tiene sacar la Glock Empieza a disparar Pero no es Dennis El que hace la cobertura Ronda para Fanatic 13-4 En el marcador Y nos vamos ya con otra ronda más Ya digo Se puede poner esto en 14-4 Y ponérsele muy feo A los jugadores de Virtus Pero que van a tener que remontar Una barbaridad Y para la siguiente Nos encontraríamos Con que Fanatic Tendría un mapa a favor O teóricamente a favor Como es inferno Complicado Para los jugadores polacos Y el estadio Que tiene que ir con Con dificultades Con muchas dificultades Pues mira Y la piña Que les está cayendo a los chicos De De Fanatic Lo que pasa es que no les ha bajado demasiado Realmente están intentando entrar por ahí Ojo por qué pasa Está entrando bastante rápido Se queda totalmente cegado Está soltando unas cuantas balas Al tontón Pero es Olofmeister Con esa P250 Que hace bastante más daño A Dennis Que vamos Dennis ha hecho la de Stephen Curry Le tira la bomba Vial y la ronda Que ha sido rápida Fanatic 14-4 Lo que decía Se pone una ronda complicada Para ellos Olofmeister Que cambia a AWP Y AWP para Neo Ronda con armas Para Virtus Uff Estamos Uff Rápido On fire Esto va con velocidad Va con mucha velocidad Está yendo con Con ganas Ganitas Y veamos Cómo le va Saliendo el tema Vamos para allá Chicos Que esto está Vamos Bueno yo no me gustaría Estar en la piel De los chicos de Virtus Pero bueno La ronda puede ser Bastante rápida Taz que le acaban De tirar la flash Empieza a disparar Se va al primero Va a intentar ir a por el segundo Olofmeister Que está con el AWP Ojo porque Olofmeister Con esa AWP Da mucho mucho miedito Le tira la flash Para molestar Reafirales a Olofmeister Menudo tiro Le acaba de pegar En la cabeza Por favor Tiro que se lo ha comido Entero Neo todo Enterito Enterito Y la ronda Que se pone En igualdad De condiciones Porque están en 4 para 4 Pero siempre lo he dicho Que en 4 para 4 El lado CT Es el que se queda Un poquitín más cojo Puesto que tiene más zonas Que cubrir Y los terroristas Pueden ir más juntos Por decirlo así Y el que ha apostado Ahora mismo por Virtus Pero es verdad Se tiene que estar tirando Un poco de los pelos Pero uff Es que está haciéndolo Muy muy bien Menudo disparo Le ha soltado Es que ha sido brutal Ese disparo con el AWP Espero que luego nos enseñen La repetición Desde su cámara Porque ha sido Precioso Ha sido muy bonito Y Olofmeister Que está haciendo de AWP En esta ronda Realmente JW va con el AK47 Y tenemos las 3 M4 a 4 Por parte de Virtus Pro La M4 no es Y no han recuperado La AWP del Del este Y ha apostado 200 dólares Por Fnatic Hombre realmente Yo a apostarme 200 Es que yo No me los apuesto Ni de coña Eso es mucho dinero Viali Que acaba matando a Denis JW Que hace el refrag Ojo porque están en 3 para 3 Al final Viali mata también a Krimf 2 para 2 Los que quedan Quien son JW y Olofmeister Olofmeister con la AWP Que parece que va bastante enchufado Pues lo acaban de bajar totalmente Pues Knack se encuentra Al último de los rivales Que es JW Y JW va a tener que hacer El 2 contra 1 Tiene que matar A ambos jugadores Se van tirando para atrás Los chicos de Virtus Pro Van a tener que jugar Un poquitín más defensivo No hacen mal Va por el AWP No Va a asomarse Ojo porque está disparando Y ronda para Virtus Pro 14 5 Consigue la primera ronda Desde este lado CT Y la verdad Jugando ahora Un poquito mejor Virtus Pro Y se nota que es un poquitín más CT el mapa Que terrorista Aunque han perdido 3 de las armas Veamos como van a poder dropearse Porque si no voy mal Fanatic puede volver a comprar Id con cuidado Bien pues a ver Cuando podemos ver las armas Pues está enseñando el conteo 24 7 Olofmeister Olofmeister Uff Está jugando muy muy bien Tenemos granadas Y tenemos de todo Por parte de Fanatic Por parte de Virtus Pro Vemos como tanto Snacks Como Viali Como Taz Van un poquitín más cortos En granadas Alguno incluso no lleva casco Aunque realmente Van con esa saca 47 Que no importa Si tienes o no tienes casco Porque si te la dan Te la dan completa Recordad que esto es real Llevan la M4A4 Y la AK-47 Tienen munición distinta La de la AK-47 Es más grande Yo aquí lo voy Squid divierte Squid educa Es un poco como Aquí Acabo de soltarlo Pero vamos Que es eso Que tiene munición distinta Es una munición un poquitín más grande La de la AK-47 Y de ahí también Que tiene ese sonido característico El sonido característico De la AK-47 Y un arma que bueno Ha vendido una barbaridad Por todo el mundo Debido a que es una muy buena arma Y por lo visto No tiene muchos problemas tampoco Porque se encasquille Etcétera Es un arma Muy muy buena la verdad Pues venga La ronda Que se le pone Muy bien A... Bueno muy bien no Se le pone ahí aguantando A... ¡Ojo! Neo que ha matado ya Love Meister Taz que se encuentra por detrás Con uno de los rivales Flusha también Ha eliminado a Neo Y la ronda se pone en 3 para 4 Han tomado el punto Totalmente flasheado Snacks va a tirar ahí Esa flash Para ver si pueden ir entrando Los jugadores Pero lo tiene complicado Está mirando por ahí Krimz Ojo por eso Va a encontrar de cara Empieza a disparar Es Snacks al final El que mata a Dennis Y era Dennis No Krimz Flusha Que mata Snacks 3 para 1 Y esta ronda Que pasa a bíceps Va a tener que hacerla muy muy bien Le viene uno de los jugadores Por conecto El otro lo tiene arriba En la zona alta Está mirando para abajo Compañero Porque viene por detrás Tiene que empezar a apartarse Y le viene también por el otro lateral Intenta defusar rápido Lo van a matar Sí Krimz Se lo acaba llevando Ronda para Fanatic 15-5 En el marcador Pone Vamos Una hostia con el puño En toda la mesa Fanatic Que quiere decidir este partido Ya no quiere Que se le alargue Y ahí estamos Ronda para Fanatic 15-5 Y nos vamos ya Con lo que podría ser La última ronda Muchos match points Los que tiene ahora mismo Fanatic Exactamente Tiene 10 rondas Fanatic Para acabar ganando este partido Si no Nos iremos a ese overtime Aunque no tiene pinta No tiene pinta Para nada Y parece que van a hacer el rusheito Por la zona De B Por rampa Acaban de entrar Ojo porque le puede salir bien Matan al primero Otro segundo Pero ojo porque en la contra Ha sido más poderosa Le entran por la de rum Intentan buscarlo por detrás Pero es Flusha Que está muy atento El último que queda Spashabiceps Han intentado liarla Desde esa zona Va a tirar la flash Para ver si cuela Los ciega Pero a Flusha Le pega el tiro en la cabeza Ronda para Fanatic 16-5 Ganan el primer mapa El mapa Train El mapa de Virtus Pro Se lo acaba de llevar El rival Que es Fanatic Y el stage Que tiene que estar Un poquitín enfadado Porque los polacos Acaban de perder Contra ellos Y esto se lo ha llevado Muy muy bien La verdad Se ha llevado muy bien Fanatic Con mucha contundencia 16-5 Ha sido lo que podríamos decir Una tremenda paliza Ha pasado por encima La apisonadora Lovemeister Con No sé si han sido Casi 30 bajas Espectacular Lo que se ha marcado Y el stage Espectacular Precioso Lo que se veía aquí En el stage Ya digo Precioso lo que se está viendo Aquí en el escenario Muy bonito Lo que han montado Los chicos De SL En esta Intel Extreme Masters Y deciros que Bueno Muy sencillo Ya sabéis Podéis seguirnos Por Twitter En SL Spain S-L-S-P-A-I-N Para los que no Bueno Muy fácil Spain eso Made in Spain Eso lo hemos leído En las etiquetas No hace falta No hace falta Ser muy para allá Pero por si acaso Que diablos Pues la partida Que ha acabado así Seguidnos por Twitter SL Spain Seguid también aquí Al canal A SL Barra baja CSGO Barra baja S Chicos Que vamos Estamos on fire Esto va a ser Legendario No solo para este torneo Sino para los siguientes Ya digo que está La SL Pro League Season 3 Con grandes Bueno Con grandes equipos No Grandiosos equipos Que están jugando Muy muy bien En la liga Y luego aparte Seguidme a mi personalmente También Squid88 Lo tenéis en la pantalla Y luego en Twitch En Spagamers Spagamers Para entrar en el sorteo Ya digo De esa De ese cuchillo De cazador Que tenemos ahí En Vamos está ahí Para los 2500 seguidores Y luego Ya he dicho M4-1S Zyrex Y AK47 Frente brumoso Cuando lleguemos A los 10 Suscriptores Que ya sabéis Que los suscriptores Son de pago Y justo la cantidad Que me dan a mi Es lo que regalo yo En las skins Y es que es Madre mía Tiro la casa por la ventana Y no os olvidéis Para nada De pasar por el La imagen que tenemos Justo detrás Detrás no Debajo Del reproductor Que es de Bwin Y si realizáis la primera apuesta O registráis Si realizáis la primera apuesta Entráis en el sorteo De 3 GeForce GTX 970 Extreme De Gigabyte Una vamos Una pedazo De tarjeta gráfica Se sortean tres Si os tocan los tres Ya alucináis Vamos Algo espectacular Así que bueno chicos Lo dicho Pasaros por allí Además hay un bono de 50 euros Al registraros Precioso Que más se puede pedir Que más se puede pedir Así que bueno chicos Lo dicho Volvemos en unos momentos En nada En cuanto empiece El segundo mapa Que va a ser inferno Entre Fanatic Contra Virtus Pro Hasta ahora